Ser verde es un estilo de vida. En Expo Enverdecer encontrarás productos y soluciones amigables con el medio ambiente. Asiste con toda tu familia y participa en todas las actividades que Expo Enverdecer tiene para ti. Del 5 al 7 de noviembre, World Trade Center, de 10 a 20 horas. Ser verde no es una opción, es una necesidad.